Una hora bien a la hora, con el repito de abajo de la cara Y cuando a mi, ya no te consigo, no te llamo Yo merece la venterana, y tú No te veo, pero si tú no necesitas comprometedora, me dicen mucho mal Pero, ¿y por qué que te dice la venterana, mami? Oh, tú no sabes, que te lo enseñas, sabes No comece a la venterana, te van a morir, por favor, mira No, 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 no No, 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 no Pero ahora yo estoy en la casa, quizás en un rato contigo voy a jugar A ver si en el acto es verdad. Sabes lo que me dice el ave que dan a poner, juego arriba en la cama te están preguntando que lo que no se jugó en la cama, pero en el maldito lo que te voy a ser ya se sabe lo que me dice el ave que dan a poner, juego arriba en la cama te están preguntando que lo que me dice el ave que dan a poner, juego arriba en la cama te están preguntando que lo que te voy a enseñar, también se va a entrar jugando en la cama, yo a ti te pico Si te gusta, jugué mora con juc, te gusta lo conmigo. Me encuentro a verlo, me refiero a pintar una lluvia y te vas a dobir tu vida. Te vas a gustar, me le voy a tu papelita, dime qué va a pisar y lo voy a hacer, te quedas de ver br które chame, te vas a llamar, pero lo dejo que mi Juan te gusta su vista, y mi redistrata el marcador, no puedo morrarme en el cuello. Oye, ya lo tengo, ¿verdad? Quiero que te voy a apentar, que está bonita en Khan cuter, que cada cara me pone a nchen, que soy el pelu. Cuando la vieja tú estaba pensando que no me voy a jugar, Te ocupas tú, no pago a la luz, 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 no Con él es tuyo, diga el maní de lo mío personal.